Me orgullo de que el Parlamento argentino, con todas las fuerzas políticas representadas, reciba al Viceprimer Ministro y Ministro de Justicia de Israel, acompañado por el Subsecretario para América Latina de Israel y por la Embajadora, en un momento muy particular, recordando los 30 años, entendiendo que la Argentina no puede olvidar que las víctimas, los familiares y el Estado argentino en su conjunto merecen conocer la verdad, merecen tener derecho a la justicia. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a los parlamentarios y al Presidente de la Cámara de Diputados por habernos recibido hoy. Sabemos que la memoria realmente es algo muy poderoso y hace 30 años este atentado nos afectó a todos. Afectó a Israel, a mi país, a nuestra Embajada y también afectó a argentinos, porque ocurrió en suelo argentino, y a personas de 6 países diferentes. El terror, el terrorismo es ciego, no hace diferencia, no discrimina. Emocionante tener que encontrarse con víctimas de atentados como los que vivió la Argentina, víctimas que son argentinos, tanto en el primer atentado, que es este que estamos conmemorando en el día de hoy, cumpliendo 30 años y no habiendo podido resolver ni los autores materiales, ni los autores intelectuales. El Estado argentino, incluyendo a todos los poderes, incluyendo a todos los gobiernos de esa época a la fecha, están en deuda con el Estado de Israel, porque el atentado fue contra una sede diplomática de ese país, y también están en deuda con el resto de las víctimas y con el Estado argentino, que hay que trabajar incansablemente para combatir al terrorismo. Y bueno, nosotros tenemos que seguir asumiendo esa responsabilidad de exigir justicia, no perder la memoria y proyectar en el presente y en el futuro un compromiso muy intenso para que estas situaciones no se repitan.